Música Pasaron por Leticia y vieron las casas flotantes al abrir el río Estas casas son construidas encima de este árbol Este árbol se llama catagua Son como balsos especialmente para hacer las casas flotantes Para la construcción de casas Cuando ya están jóvenes se protegen de muchas espinas Pero ya cuando están adultos Ellos mismos se van botando las espinas Ya entonces más adentro vamos a ver cuando están adultos Ya están sin espinas Música 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 Toda esta selva está inundada Si cada año acá hay invierno Pero cada año uno no sabe hasta donde puede subir el agua Solo cuando pasa Solamente se puede saber cuando pasa el mes de abril Porque puede crecer hasta el 20 de mayo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.